Saluda de buenas tardes compañeros en estudios, amables de la audiencia, enlaces de noticias. Un drama que nos llega aquí a la redacción de nuestro espacio informativo. Tiene que ver con una familia, un par de esposos que tienen a sus dos hijos. Uno en condiciones de drogadicción y otro más con una enfermedad mental. Ellos piden ayuda de parte de las autoridades. Mi reclamo es para ver si ustedes, por medio de ustedes, me hacen el favor y me ayudan para meter a mi hijo José Antonio aquí en el hospital psiquiátrico que pusieron aquí en Barranca Bermeja. A mi hijo, el que me lo golpearon, yo lo mandé en el que hubo y allá lo tengo acostado, dopado, porque sinceramente no sé qué hacer. Tengo otro hijo en drogadicción, mi hijo Giovanni. Eso me matrata, me ofende, me tira, me jala, pero nadie me para bolonjillo. Yo no le digo nada al papá para que no se enfrenten a darse golpes ni nada. Por favor, pido la ayuda de ustedes para que para ver si por medio de ustedes me ayuden con esos dos muchachos. El padre de estos jóvenes manifiesta la forma, la zozobra en que vive este hogar porque desde hace varios años tienen esta dificultad y este problema. Por eso reiteran el llamado a la comunidad y a las autoridades, el apoyo. Primero para una atención en psiquiatría en un centro asistencial y otro en un centro de atención a drogadictos. Y ya me tienen aburrido porque imagina que con el uno trompado y cuchillos y eso ya me tiene cansado. Llega la hora que sea, repute a mí, a mí que me va a matar, a la mamá que la va a desgollar. El otro se pierde y en otro buscando, para ahí está acostado, no puede ni parar. Yo ahorita no tengo recursos para transporte y para todo, entonces para que la Cruz Roja alguien me colabore para transportarlo, porque yo en estos momentos no tengo plata. Yo tengo ese pelado del hijo hace 20 años lidiándolo y ya estoy cansado. Y el otro era soldador ornamentado, cartones de escena, ahora se cayó en el vicio y entonces dos por uno. Entonces yo qué hago también ahí, yo tengo que trabajar para medio sobrevivir. Yo estoy jodido de este brazo, medio trabajo, trabajo con puras muchachas que me colaboran, mujeres, porque qué más hago yo, trabajo en casas de familia. Que me los ayuden para meter esos dos muchachos en un centro de habitación, el drogadicto y el otro, aquí en el hospital de Magdalena Medio, que él supe esquizofrenia. Este pues es uno de los dramas que se vive por culpa de esta perdición que son los alucinógenos. Vemos el caso del joven drogadicto que habla, el padre golpea a la madre de él mismo y también el caso ya de locura que tiene uno de sus hijos. Las noticias presenta este caso para que quienes deseen apoyar a esta familia lo hagan y aquí recibimos toda la información y la ayuda que puedan brindarle a esta familia el 22 de marzo. Buenas tardes.